Tenemos en línea a esta sección Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical, abogado y bastante talentoso y estudioso. ¿Cómo estás Agustín? Hola chico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien acá con Raúl Varela, que ha sido parte del Cuerpo Delegado de la Juventud Radical hace décadas, con Bruno Tiñanel que por suerte no pasó por esa tortura, y con quien te habla Carlos Márquez. Entonces, hablando en serio, te queremos hacer escuchar un audio, porque esta sección se llama el penal de Montiel, y después vamos a entrar por ahí para aflojar un poco y después vamos a ir a lo que queremos hablar contigo. ¿Escuchás un audio de unos segundos? Dale, obvio. Ahí va Montiel, con la historia. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. ¡Otravelis! ¡González Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¿Cómo te va Agustín? Raúl Varela te saluda. Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento del penal, del gol de Montiel? Y estaba con amigos, estaba con amigos en ese momento. Sí, llorando mucho, pero sí, con amigos. ¿Qué pasó a partir de eso? ¿Qué viste vos ya como militante, dirigente político, cuando tuviste la posibilidad de ver, como todos nosotros, el 20% del país en la calle? Sí, estuve ahí y la verdad es que creo que fue el momento más feliz de mi vida, no solamente por justamente esto que tiene la alegría colectiva, ¿no? La sensación de la conquista colectiva que creo que no tiene absolutamente nada que ver con algún logro individual. Y me parece que eso, en términos de felicidad, pero también en términos de pensamiento de sociedad, es muy valioso, ¿no? Creo que es algo que Argentina no vivió hace mucho tiempo y lamentablemente creo que fue un paréntesis en una historia que claramente pareciera que estar aportando a las divisiones, al conflicto, a hacer hincapié en lo que no se para. Y bueno, quizá de alguna forma nosotros intentamos practicar el ejercicio contracultural que implica rescatar ese sentimiento, si se quiere, del 18 de diciembre y después del día que estuvimos en el centro, como bien dijiste, las millones de personas que nos juntamos a celebrar e intentar rescatar esa emoción para transformarla en una argea creadora que nos permita reunir a todos los argentinos atrás de un proyecto común que hace mucho tiempo que no pasa. Bueno, vos sabés que antes de entrar en lo evidente, en lo que viene pasando hace 85 días, yo tengo que decir algo por sobrevivencia. La verdad que yo tomo conocimiento, tomamos conocimiento de tu persona a partir de lo que ocurrió entre la primera vuelta y el balotero por las amenazas que sufriste. Yo soy, anterior al 83 puntualmente, soy de la lucha en el 81, de la organización, desde el radicalismo a la interna de Raúl Alfonsín, de conocer infinidad de personas que habían sido amenazadas, gente que se había tenido que ir del país, y honestamente, gente que mataron, y honestamente me molestó enormemente, 40 años de democracia, tener que leer que a un joven de un partido político, y puntualmente de la Unión Cívica Radical, tenga que pasar por cosas, porque realmente vos tenés 30 años, ¿verdad, Agustín? Por ahí andás, 30, 31. Sí, sí, sí. Vos sos lo que nosotros definimos como un hijo de la democracia. Es verdad, Raúl, ¿no? Sí, sí, sí. Pleno. O sea, a vos te concibieron, naciste 10 años después de que el sistema estaba empezando a consolidarse. Y que te tengo, digo, hay algo que atraviesa ahí que yo lo vivo en lo personal como un fallo, como un fallo de cuatro décadas. Dicho esto, que simplemente te va a acompañar todos los años que sigas haciendo política en el partido que fuera, ojalá que sea en el mismo y que te vaya bien, esta marca distintiva es un decis absoluto para que, sobre todo la gente que tiene tu edad, un poco más, un poco menos, entienda que los derechos, las libertades, nunca están aseguradas. Esto en principio. Ahora, después yo te vengo siguiendo, incluso anoche leí algunos twitters tuyos después de la Asamblea Legislativa. Hacenos una apreciación de lo que escuchaste, de lo que pensás, de lo que interpretás, de lo que pasó anoche. Por favor. Bueno, creo que Javier Pilei no abandonó la campaña todavía, ¿no? Acaba de repetir exactamente lo mismo que dijo en campaña y que también lo llevó al poder, en una parte lo entiendo. A mí me parece, la verdad, muy triste que nuestro presidente tenga que recurrir al argumento de la Argentina de bien, sea irónico con los 30.000 desaparecidos sin dictadura. No haga, habló de un pacto en el cual vi los 10 puntos que, aparte de una verdadera en las pedagogías graves, no mencioné la educación. La verdad es que no tiene conceptos generales porque esos 10 puntos del pacto que propone no dicen nada. y la verdad es que me parece peligrosísimo para la democracia, me parece, la verdad, un riesgo innecesario que estamos adoptando como radicales y ahí apunto lo que decías de por ahí en publicaciones que las hago medio en caliente pero que la verdad también siento que la política o que la sociedad demanda autenticidad y que si no a veces contamos lo que sentimos la política no se va a hacer cargo de nuestra era, una era en la que creo que necesitamos hablar más de lo que sentimos y menos y menos de lo que nos mandan a decir o de lo que intentamos esconder atrás de nuestros sentimientos y la verdad es que no me parece que el radicalismo pero que la sociedad democrática en general tenga que apoyar a un presidente que descree la democracia que ha intentado que ha intentado he intentado ir en contra de la gente que piensa distinto a él de una manera muy violenta que ha llevado adelante políticas que tienen que ver con persecuciones pero también con ignorar y con y con violentar y con violentar y con violentar y con violentar a las a aquellas personas que han expresado disidencias la verdad es que me parece que nosotros como sociedad democrática y como personas que hacen política tenemos que que oponernos que oponernos a ellos creo que tenemos que y creo que tenemos que organizarnos políticamente y socialmente para para expresar nuestra disidencia en paz y en gracia obviamente y y empezar a militar y empezar a pensar un proyecto de estado que enamore a las mayorías y que sea disidente de este proyecto que lo único que apunta creo en este tiempo es a empobrecer a la gente a arruinar la vida de clase media y a vender todos los bienes productivos a personas que que nunca vemos que nunca vamos a ver y que lamentablemente viven a costa del del esfuerzo del argentino promedio Agustín vos sabés que en los 70 en la Argentina hubo una experiencia que llamó Juventudes Juventudes Políticas Argentinas y en los 80 nosotros armamos lo que fue el Mojupo Movimiento de Juventudes Políticas en qué andan las Juventudes Políticas yo sé que lo que yo tiene que ver con una realidad de distrito no con una realidad nacional de momento pero este qué posibilidad hay que por ahí se salten algunas cuestiones que pareciera que las generaciones anteriores las llevamos por delante con lo cual no terminamos de ver como miércoles destrabara una democracia virtuosa no sé si soy claro ¿estás ahí Agustín? me parece que lo perdimos Day ¿yo? tenemos todo el micrófono Agustín ahora estás ahí bien ¿llegaste a escuchar lo que te pregunté de las Juventudes Políticas? disculpame se me cortó bueno yo lo que te estaba haciendo una referencia es que en los 70 había existido las Juventudes Políticas Argentinas y nosotros en los 80 habíamos armado el Movimiento de Juventudes Políticas ¿están trabajando ustedes en una idea parecida? digo más allá de que lo hagan en mesas de café ¿institucionalizar un lugar de encuentro de los diferentes pensamientos políticos? mira nos venimos juntando y venimos hablando en ese sentido la verdad es que la institucionalización por ahí está un poco más lenta y es cierto pero la verdad es que también la cuestión de la institucionalización yo no sé si si es necesaria o por lo menos si es una demanda social en este momento yo creo que por ahora después de tantos años de estar alejados creo que creo que es muy valioso que nos juntemos y que hablemos de lo que pensamos y que nos acerquen las coincidencias ¿no? después creceremos las disidencias pero creo que por el momento juntarnos para marcar aunque sea una línea roja en la que en la que nos queremos alejar de este oficialismo me parece que es bueno nosotros la juventud radical hace 30 años que no se reunía por ejemplo con la juventud peronista y nosotros el año pasado nos reunimos con ellos hablamos de perspectivas públicas ahora estamos armando un encuentro también en Chajumús en donde la idea es convocar a diferentes espacios de la política el PRO la coalición cívica la libertad de danza distintos espacios políticos para discutir política y para y para seguir por lo menos para seguir discutiendo con quienes tenemos vocación de transformar en la realidad a pesar de que pensemos distinto y bueno la idea es esa por ahí la institucionalización como bien decís es por ahora está un poco lejos pero en principio como que nos juntemos a hablar aquellos que pensamos distinto me parece que que viene siendo un avance inédito y por lo menos creo que la cuestión de canalizar nuestras diferencias de forma pacífica y a través de una mesa de discusión la verdad es que es bastante revolucionario en estos tiempos en donde pareciera que si no pensás exactamente igual que el líder que te dice que pensar es un traidor nosotros intentamos picar y perciar actividad contracultural que tiene que ver con consentarnos sabiendo que el prójimo piensa distinto y sabiendo que pero también sabiendo que hay mucho por construir y ese mucho por construir con la educación democrática con la necesidad de las políticas de Estado en Argentina con la urgencia de un proyecto productivo que contenga a todos los argentinos parece que esas cuestiones que tienen bastante que ver con nuestra generación nos aunan y son muy bienvenidas en la política porque eso son necesarias de sermos Agustín te quería hacer una pregunta un poco general pero bueno a la juventud históricamente se le identifica como con la rebeldía con el cambio si analizamos un poco la historia de Argentina y la historia del mundo vemos que existieron acontecimientos muy importantes en las cuales la juventud tuvo un rol fundamental como fue el mayo francés o inclusive acá en el cordobazo en 1969 y por lo general esta rebeldía este cambio que pretende la juventud se ha canalizado a través de expresiones que podemos denominar en términos amplios como progresistas sin embargo acá en Argentina hubo un voto juvenil muy importante hacia una expresión ultra conservadora yo no sé si vos o si la juventud que vos representás han hecho un análisis del porqué se ha llegado a esta situación lo hemos hecho y la verdad es que a ver yo dividiría dividiría en dos para por un lado de la la juventud más adolescente que tiene que ver con con esos chicos de 18 ya estábamos hablando del año 2006 2007 pero bueno que se interesan por la política y que y que su establishment su estatus cubo ha sido el creyarismo ¿no? ha sido ya nacieron con la presidencia de Néstor terminada digamos entonces me parece que esos chicos tienen hasta casi una vocación natural de oponerse a lo que ellos ven como el establishment eso por un lado porque eso lo hemos visto en algunas escuelas secundarias me parece que yo ahí por lo menos valorizaría la la cuestión del interés por la política ¿no? y bueno después uno cuando va creciendo va cambiando si se quiere su visión o por lo menos va madurando en sus lecturas y entiende que que las cosas no son tanto como como una de las las creías de un primer momento y por el otro si haría una división con con la parte de la juventud adulta si quiere de 25 a 30 años a 35 años que tienen una mirada de hartazgo de cansancio de la incertidumbre que propone Argentina y que la verdad es que es cierto la política no ha hecho nada para responder a esa incertidumbre y lamentablemente en este momento creo que ha triunfado un discurso del individualismo ¿no? de que no hay futuro de que hay que salvarse uno mismo y si es y si y si en el medio le arruina la vida a otro mejor porque la competencia es mala y creo que que ese discurso ha prevalecido y y sigue en algún punto prevaleciendo en los jóvenes bueno creo que nuestra labor ahí nuestra tarea es convencer a la gente de que hay futuro en Argentina porque ¿qué pasa? cuando no hay futuro cuando no hay mañana vale todo ¿no? en la carrera vale todo contra mí mismo vale todo contra un tercero vale todo contra el planeta vale todo contra la sociedad ¿no? y ahí obviamente se cuelan todos los discursos que tienen que ver con 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 la destrucción de como te digo de la persona misma y hablamos de consumos problemáticos por ejemplo o de salud mental con la destrucción de las terceros y hablamos de estos casos de de arreglos o de prebendas o de corrupción o hablamos de la destrucción del planeta y podemos hablar de las temáticas de ambiente ¿no? y la verdad es que hay un modelo de desarrollo sostenible integral y que puede en algún momento prevalecer en Argentina nosotros intentamos propender a ese discurso sabemos que hoy como te digo hoy en ese segmento etario sobre todo en los hombres es complicado sabemos que la política ha fracasado en absolutamente todo y nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo pero bueno probablemente los focos y la atención esté virando ahora hacia ese discurso o hacia esa autocrítica necesaria y me parece que está bien que pase también hay que digo a todos esos jóvenes que lamentablemente este proyecto político lo va a decepcionar no hay que recibirlos ni con soberbia ni con pedantería ni con el yo te dije ni con revanchismo hay que entender que hay un hay un presidente que ha prometido cosas que no va a cumplir que ya no cumplió y que nosotros tenemos que ser los que propongan y los que construyan una Argentina en donde la palabra tenga un sentido en donde el proyecto productivo incluya a a quienes hoy están olvidados a los que están eternamente postergados y creo que que ese es el gran desafío de nuestra generación y creo que eso sin dudas con lo que te decía antes está atado a este tema de de sentarnos y de poder pensar un conjunto de delineamientos políticos no digo morales porque los delineamientos morales están olvidados en la constitución un conjunto de delineamientos políticos que nos permitan construir políticas de estado que sean intocables intangibles por cualquier gobierno que venga entonces nos podríamos ahorrar también la desgracia de que venga un Javier Meley a proponer la privatición de la educación y que sea gratis a financiar las universidades y que no pase nada hablar de vender ARSAT YPF Argentina y que sea una postura excéntrica entre comillas porque es lo que dicen los periodistas entonces me parece que hay una responsabilidad política de quienes queremos transformar la realidad tiene que ver con esto con la consolidación de políticas de estado para que ningún gobierno venga y toque aquellas cosas que son identitarias y que son muy profundas para el sentimiento del argentino Mirá que interesante vos sabés que yo ayer me quedé con dos cosas que te quería preguntar puntualmente la primera era la ratificación de cierre del INADI ¿no? pero sobre todo a partir de una caracterización que hizo el presidente yo te juro que no caigo que el INADI es la policía de pensamiento vos podiste frenar un poco ahí y prestarle atención a ese concepto sí sí a ver para él a ver para Mirá y para su pensamiento todo lo que tenga que ver con con promover igualdad o con promover convivencia pacífica va a ser una cuestión de control ¿no? digo aparte la trampa ¿no? del liberalismo la trampa de este discurso que no es liberal tiene que ver con esto ¿no? con todo todo ven como policía menos lo que es policía ¿no? porque en realidad después ya sacan a la policía a la calle y reprimen jubilados y eso para ellos es liberalismo entonces es peculiar esto de que sea todo policía menos la policía y la verdad es que yo creo en un mercado que promueva la seguridad y la defensa pero si a mí me hablás de cuestiones que tienen que ver con con liberalismo o con libertarianismo en este caso y reivindiques la mayor manifestación del Estado en acción ¿no? que es la fuerza el monopolio de la fuerza legítima de la Weber la verdad es que me parece pero yo soy y después me digas que el INAI promoví o obligaba a decirte a decirte cómo pensar ¿no? me parece a mí me parece un paso de una comedia mala sinceramente no es cierto también y esto creo que no podemos nosotros desproveernos de un proyecto de Estado y un proyecto político sin entender que las últimas gestiones de la INAI fueron paupérrimas si no entendemos eso no vamos ni a rescatar a la INAI ni a rescatar a cualquier organismo que nosotros queramos rescatar por lo menos con el espíritu que tiene que ver con la igualdad con la eliminación de la discriminación con una sociedad pacífica ¿no? y aún así aún así por eso antes decía que es medio contracultural esto pero que tenemos que entenderlo el organismo en sí está está perfectamente pensado el problema son las personas que ponemos a cargo por supuesto mientras sigamos poniendo personas a cargo que no tienen ganas de trabajar o que no tienen ganas de transformar la realidad vamos a seguir partiendo elecciones con los Javier Miley de la vida acá necesitamos gente con vocación gente con ganas de hacer patria y gente con ganas de transformar la realidad y con ganas de mejorar la vida de los argentinos que es algo que la política desde algún momento dejó de hacer yo creo que nuestra gran misión es convencer a las personas de que nosotros no tenemos ningún interés económico atrás de que nosotros no tenemos ganas de hacernos riesgos una política sino que queremos transformar la realidad porque es la razón por la cual entramos a militares desde muy chicos y no creemos tampoco en esa distinción y en esos prejuicios partidarios sino que queremos construir una Argentina verdaderamente liberal donde primen la igualdad de oportunidades porque es inconcebible una libertad sin justicia y donde podamos tener un proyecto productivo que nos encarrile en una hacienda de desarrollo para poder distribuir los recursos de una forma equitativa y en donde ningún argentino se caiga al sistema como está pasando ahora que Javier Mila en dos meses lleva a cuatro millones de personas a la pobreza entonces creo que esa es la principal misión que tenemos como generación entender que seguramente la verdad y el desarrollo esté en el medio de lo que pensamos y ninguno de nosotros tenga la verdad revelada creo que mientras nosotros pensemos eso vamos a tener un futuro mejor vos sabés Agustín que bueno como no no me gustaría dejar esto para el final todavía faltan algunas cosas Bruno tiene algunas inquietudes te quiero preguntar algo muy puntual que para mí ha sido central a lo largo de la vida que ha pasado con el radicalismo con la juventud radical y la historia de la unión cívica radical como pudo descindirse en los últimos diez años yo creo que Balogaciu ese mito de tragedia comparable a la concordancia de la década del 30 como pudo descindirse de Yrigoyen Yrigoyen yo digo a qué voy Yrigoyen fue definido por Botana y por oligarquía como populista demagogo Arturo Ilia que fue definido como rojo porque le vendió por adelantado la cosecha pagada en oro a China y porque le mandó una carta a Kennedy explicando lo de los contratos petroleros que es uno de los vectores por el cual seguramente lo cepillaron en Dallas a John Fitzgerald Kennedy porque él dice abiertamente su última declaración antes de salir para Texas en la Casa Blanca ese presidente de la Nación Argentina me ha hecho saber que va a resarcir a quien tenga que resarcir pero para mí es una decisión autónoma del gobierno argentino y está bien Raúl Alfonsín a quien yo conocí a quien Raúl conoció a quien hemos amado profundamente y no nos defraudó en términos de convicciones Raúl Alfonsín desfilando en Cuba al lado de Fidel Castro para apoyar el grupo contadora digo la verdad lo que ¿por qué te lo digo? yo no voy a hacer lo que yo hacía el presidente de la República de andar escarchando gente de un deporte que le gusta practicar a este animal todo el tiempo desde el lugar que puede pero vos y yo yo por lo menos sé que estoy pensando en algunos apellidos de las cámaras de diputados y de bloques radical hoy día ¿qué pasa ahí? digo ¿vos estás tratando desde la presencia de la juventud radical de generar anticuerpos desde la doctrina? sí a ver creo que el radicalismo como el peronismo también al ser un movimiento de tantos años creo que ha contenido a lo largo de la historia identidades muy disímiles ¿no? desde la no sé si de la derecha a la izquierda pero sí de la centro derecha a la centro izquierda y creo que también en algún punto ambos movimientos creo que esa es la razón por la cual empiezan a perder elecciones han concebido al poder como un fin y no como un medio para transformar la realidad y creo que esa concepción del poder como fin esto de ganar por ganar creo que por un lado nos ha llevado a dejar de responder y a dejar de otorgar soluciones a la sociedad como corresponde como corresponde al servicio que uno le provee al Estado a la política a la militancia y por el otro creo que también ha llevado a la ausencia o al fin de las ideas y de los conceptos y el pensamiento de Estado esto que decía Raúl antes el presidente Alfonso si la sociedad se hubiese hechizado el radicalismo tiene que prepararse para perder elecciones pero nunca para hacerse conservadora ¿no? que ahí yo por ahí lo entendí un poco más grande pero digo Raúl Fusino decía que había que perder elecciones decía que había que prepararse para perder elecciones prepararse para perder elecciones también implica prepararse para ganarlas creo que lo que lo que decía Raúl con esto es que había que consolidar una propuesta de Estado que se sostenga y que tenga que ver con los principios de la historia radical y me parece que en algún momento no solo el radicalismo creo que todos los partidos en este en estos concursos de popularidad que son las las elecciones creo que hemos perdido también esta cuestión de de defender ideas de discutir ideas y de seguir ideas y creo que tenemos por ahí esa misión sabiendo que no vamos a cambiar el tiempo la época porque es una época de personalismos y de popularidad sabiendo que no vamos a cambiar eso creo que quienes intentamos y yo conozco a varios de distintos partidos que que intentan sobreponerse esta situación bueno los que puedan llegar o las que puedan llegar bueno que que sean los que cambien desde adentro un sistema que necesitamos cambiar que la política necesita cambiar que no tiene que ver ya con con la con el beneficio de un grupo tiene que ver con el beneficio de la política que en definitiva debería ser o debiera ser el beneficio de la sociedad entera y bueno creo que creo que necesitamos volver a discutir ideas necesitamos menos recién nombrabas al ministro de defensa que para mi es una aberración y un insulto para la historia del radicalismo necesitamos volver a discutir ideas cuando uno discute ideas y prevalecen bueno los nombres salen solos las candidaturas o los lugares de representatividad terminan siendo naturales y por ende las personas que no representan y que y que son perjudiciales para la historia de un partido o un espacio también salen naturalmente entonces creo que necesitamos volver a debatir eso necesitamos volver a ubicarnos en un marco teórico en un marco de ideas que bueno que sepa y como vuelvo a lo de Raúl que sepa que eventualmente va a perder alguna elección pero que esté preparada para ganarla esto significa que cuando este péndulo que se mueve de un lado para el otro de la República Argentina venga para o cuando la sociedad demande nuevamente un proyecto verdaderamente liberal con institución social con instituciones sólidas verdaderamente federal que impuse las economías regionales cuando tenga un proyecto cuando la sociedad demande un proyecto de este tipo ahí tiene que estar parado el radicalismo ya con una construcción realizada y en vez de estar intentando armar propuestas o conjuntos de propuestas de acuerdo al discurso de época me parece que es lo que necesitamos lo que es el radicalismo y sobre todo lo que necesita la sociedad yo intento propender eso y bueno como también hablamos en las redes sociales pero en otros lados somos un montón los que queremos eso y lo estamos construyendo Agustín ¿cómo estás? nosotros estamos frente a un panorama de un gobierno que ganó con un discurso claramente antipolítica que demoniza y demonizó la política sobre todo los partidos tradicionales vos pertenecés a uno de los partidos tradicionales de la Argentina y recién hiciste como mucho hincapié en convocar a las personas a volver a la militancia a volver a enamorarse de la política ¿desde qué lugar le podés hablar a todos estos pibes y estas pibas que seguramente para mí van a quedar como mucho más desencantados con la política a partir de de esta experiencia que estamos pasando? Sí, coincido coincido totalmente yo creo que acá necesitamos empezar a generar respuestas o sea digo ¿desde qué lugar le hablo? bueno, le hablo del lugar que ellos mismos tienen en la sociedad ¿no? una persona que labura yo soy abogado tiene un estudio jurídico y no hay mucho más que eso y le hablo a la gente de ese lugar del lugar de una persona que quiere mejorar las cosas que quiere cambiar la realidad que también que siente el mismo hartazgo la misma incertidumbre que también he tenido las mismas ganas en algún momento de dejar todo y ir a otro lado y que después bueno siempre uno lo tira la vocación de cambio lo tira y la verdad es que me parece que necesitamos quizá rescatar eso en la política ¿no? y la verdad es que generacionalmente lo tenemos yo lo veo mucho esto de de la vocación de transformación y no te hablo de ningún partido en particular ¿no? me refiero a chicos del pro hasta chicos del del peronismo tengo amigos en la libertad avanza de hecho con los cuales no comparto casi nada pero que la reconozco la voluntad y la vocación de transformar a Argentina sin perjuicio de que no coincida con ninguna idea y creo que tenemos que rescatar eso de nuevo ¿no? el lugar desde que hablamos tiene que ser el lugar del que tiene la sociedad hoy que es una sociedad postergada una juventud que que no tiene que no tiene que no se le ofrece un futuro ¿no? que hoy pagamos alquileres en dólares pero que a los alquileres en dólares que pagamos se le suma también impuestos irrisorios a la hora de emprender algo y emprendimientos que tampoco tienen muchas posibilidades de éxito en Argentina y y a la vez también ofertas atractivas de de lugares que no son argentinos y que no proveen a una a un desarrollo nacional ¿no? y creo que ahí es creo que por ahí va la parte de la juventud que vos hablabas recién la parte del que votó mi ley tiene mucho que ver con eso con que Argentina no provee soluciones con que la política Argentina no provee soluciones porque nos hemos olvidado de que probablemente las dos principales misiones de la política es solucionar los pequeños problemas colectivizar esos problemas individuales y por otro lado ejercer la docencia que es sentarse y explicarle a la gente por qué uno hace lo que hace en vez de disfrazarlo de eslóganes y de propuestas que no llevan a ningún lado entonces creo que las grandes misiones que tenemos son esas ¿no? volver a convencer a la gente hoy como te dije antes hoy es un ejercicio contracultural de creer en un proyecto colectivo en un proyecto desarrollista en una política que brinde soluciones y que pueda mejorar la vida de los argentinos pero creo que va a valer la pena porque cuando nosotros abandonemos este proyecto van a ganar los Javier Milet de la vida van a ganar las grandes corporaciones van a morir las pymes esto es importante cuando Milet habla de desarrollo económico no habla de desarrollo económico de la pyme del tipo que tiene 30 empleados habla del desarrollo y la conquista económica de los vulguerones y de la vida de los Paolo Roca de la vida esto pasó ahora con la ley de góndolas que está inventando nada cuando ellos hablan de libertad y de desregulación en realidad hablan de sumisión y de regulación o sea y de regulación a las grandes empresas esto de las leyes de góndolas por ejemplo en donde hoy una marca grande tiene el 90% de la góndola porque puede pagarlos una regulación a favor de las marcas no es una desregulación por la libertad es una libertad negativa la libertad en la que nadie me puede decir nada en virtud de la guita que yo tengo en el bolsillo entonces yo tengo mucha plata en el bolsillo no tengo ningún límite ahora si yo no tengo ninguna no tengo un peso en el bolsillo son todos límites todos son límites y todos me pueden decir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer bueno esa es la libertad que ellos proponen nosotros proponemos una libertad positiva una libertad social si se quiere una democratización de la libertad una libertad en la que todos podamos sentirnos parte en donde podamos equipar esos puntos de partida para que después sí puedan verse favorecidas las desigualdades naturales que el talento le gane al código postal que las habilidades puedan vencer y que apellidarme galperín bulgueroni roca o quien sea o blackier no signifique una ventaja en esta carrera tan desigual que es la vida agustín como para ir cerrando y desde ya agradeciéndote todo este tiempo que nos estás dedicando te quería hacer una consulta diferente vos sos un militante de la ciudad de buenos aires y ayer quedó un poco tapado por el discurso de mi ley que Jorge Macri inauguró las sesiones de la legislatura de la ciudad brevemente quería consultarte si vos pudiste leer o escuchar parte del discurso para darme dos o tres opiniones sobre lo que dijo Macri si a ver me parece que a ver a mi no me gusta ningún ningún político que se suba un discurso de época esa es la verdad yo creo que creo que Jorge Macri se está subiendo un discurso de época que que no ni siquiera le va a servir a él y creo que no le sirve a la ciudadanía digo yo no soy radical y la verdad es que tengo muchas diferencias con el pro pero también es bastante innegable que en 16 años han transformado la ciudad de buenos aires la han cambiado y han mejorado un montón de cuestiones también hay otras que faltan y esa es la razón por la cual por ejemplo Martín Gustavo candidato a jefe de gobierno con propuestas en mi opinión superadoras a las que proponía Jorge pero la verdad es que creo que no le sirve a la ciudadanía no le sirve a él esto de la diferenciación constante con lo que para mí fue una una gran jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez y Larreta me parece que que hay una necesidad siento o o probablemente un sentimiento de 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 necesidad de diferenciarse del gobierno anterior que que no no debería ser así porque primero porque subimos políticos pero además porque la verdad es que por supuesto con un montón de cuestiones a tratar con un montón de falencias como son todas las gestiones creo que han mejorado la vida creo que Horacio Rodríguez Larreta como un montón de gobernaciones en la provincia pero me refiero a la ciudad de Buenos Aires creo que ha dejado las cosas mejor de lo que las recibió y eso en política es algo a a reivindicar me parece no es algo a diferenciar más allá de vuelta de lo que uno piense yo tengo muchísimas diferencias hay un montón de cosas con las que no coincido ni con el ni con Horacio Rodríguez Larreta pero la verdad es que la ciudad la dejó mejor de lo que la recibió y creo que que el discurso este del orden de la seguridad que creo que son esloganes vacíos que no tienen tanto que ver con una ciudad que tiene la menor tasa de homicidios en la historia y que tiene una de las menores tasas de homicidios del mundo y de América Latina me parece que hay otras cuestiones que atender la infraestructura escolar que es fundamental lo que tiene que ver también con la infraestructura en salud la oferta que le vamos a dar a la República Argentina en materia de salud y educación pública creo que es clave la cuestión del tránsito y transporte en la ciudad de Buenos Aires Agustín te regalo te regalo una si tuvieras 30 años si tuvieras recién casado y tuvieras chicos que llevaron a una guardería o lo que fuera probablemente utilizarías la potencia económica de esta ciudad para este que el Estado provea salud y educación la gente no corra a medicina privada y a escuela privada por ejemplo una mirada radical de la vida totalmente bueno lamentablemente yo creo que hubo una privatización en estos últimos años hubo una privatización indirecta de esos servicios educación y salud primero porque la gente va a la escuela pública y paga una prepaga a pesar de que tenga una obra social y también ahora te diría que hay una privatización de la seguridad porque hay un montón de personas que pueden pagarlo se paga una de la vida pagando una seguridad privada entonces me parece que la privatización de los servicios que debieran ser públicos es el mayor fracaso de la política y creo que necesitamos volver a eso a mí me gustaría que el jefe de gobierno hablara más de eso y menos de lo que él cree que la gente quiere escuchar necesitamos mejores hospitales en la ciudad de Buenos Aires necesitamos mejores escuelas y más vacantes como bien dijiste recién en la ciudad de Buenos Aires porque la ciudad tiene la potencialidad de hacerlo necesitamos construir más escuelas necesitamos construir más hospitales necesitamos mejorar el servicio necesitamos mejorar el tránsito y eso va a redundar en la calidad de vida no solo de los porteños que son 3 millones y medio que viven en la ciudad de Buenos Aires pero también de los 7 millones de personas que viven día a día en la ciudad de Buenos Aires que vienen esencialmente del conurbano bonaerense la ciudad de Buenos Aires tiene que proveer ese servicio de calidad porque esa gente invierte gasta y paga impuestos en esa ciudad de Buenos Aires no es que vienen de un repollo y se vuelven a su casa en la provincia pasan todo el día en la ciudad de Buenos Aires compran cosas comen pagan impuestos en esas comidas esos son todos impuestos o tasas que redituan a la ciudad de Buenos Aires entonces la ciudad de Buenos Aires tiene que ofrecer esos servicios yo creo en una ciudad que sea mucho más receptiva que sea mucho más liberal porque en definitiva proveer esos servicios y darle más libertades a la gente y que pueda constituirse como ese faro si se quiere o como ese ejemplo en calidad de vida que supo ser yo creo en eso y también creo obviamente que Martín Ustodo era la mejor opción para que la ciudad de Buenos Aires se constituya en eso porque era el que hablaba más de 160 propuestas hemos generado en relación a eso en relación a la cuestión de los servicios públicos y de los servicios que la ciudad de Buenos Aires debe proveer pero aún así obviamente ahora con el gesto de gobierno actual ofrecerle toda la la asistencia y las ideas que tenemos para que la ciudad de Buenos Aires mejore en sus servicios y mejore en su oferta que tiene que ser mejorada como te dije recién no solo por los 3 millones y medio de personas que viven en la ciudad sino por los más de 7 millones que la visitan y que la nutren cada día entonces necesitamos una mejor política y volviendo para ver el principio necesitamos mejores políticos para que cuando yo tenga una hija como dijiste recién no esté dudando si mandarla a una escuela privada o pagar una repaga sino que que el hospital Durán o que cualquier hospital de la ciudad de Buenos Aires sea mi opción principal o que la escuela o que una escuela pública de mi barrio sea la opción principal y no la opción de descarte porque mi economía no me permite afrontar una prepaga o una cuota de una escuela privada creo que ese sería el mayor triunfo de la política y bueno militamos para eso ojalá que en algún momento lo podamos ver gracias Agustín ha sido una larguísima charla podríamos estar media hora más hablando porque nos quedan infinidad de temas pero si sos amable en unas semanas este te vamos a volver a llamar elegí un título de todo lo que dijiste para la nota que me pareció absolutamente original si yo te anoto cosas cuando hacemos las entrevistas a ver que te parece que el talento le gana el código postal te gusta como título de esta nota ahora me encantó no me acuerdo de haberlo dicho así que me encantó te mandamos un cariño grande gracias abrazo grande chau chau